Tal y como adelantamos, el presidente de la Junta Central Electoral declaró que los resultados de las elecciones no serán conocidos tan rápido como la institución hubiese deseado. Ahora sí, pasamos con nuestro compañero Wilkin de la Cruz, quien tiene todos los detalles desde la sede de la ex. Buenas noches, Wilkin. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, el presidente de la Junta Central Electoral declaró que prefiere que haya más compromiso en los colegios electorales al momento de contar los votos y llenar las actas que tratar de trabajar en enviar los resultados de manera apresurada. Dijo que se están preparando para enviar las actas con los resultados electorales vía escáneres desde los colegios electorales a la Junta, quien posteriormente los va a remitir a los partidos políticos, a las juntas electorales y a los medios de comunicación. El presidente de la Junta Central Electoral habló tras reunirse con los secretarios de juntas electorales para tratar temas relacionados a las elecciones municipales extraordinarias. Entre tanto, que a los delegados de partidos de oposición ven de manera positiva el que se retrase un poco más los resultados, siempre que se garantice la diafanidad y transparencia del proceso. Escuchemos. Vamos a esperar, porque nosotros no tenemos votos. Ah, bueno, hay una palabrita que me encanta que tú has dicho ahí. Resultados rápidos. Los resultados aquí no van a ser tan rápidos como nosotros hubiésemos deseado. Yo prefiero más trabajo en los colegios electorales llenando bien esas actas que trabajos precipitados y presionados por una supuesta velocidad. Yo particularmente en lo que tiene que ver con este proceso, quiero un proceso seguro y confiable más que rápido. Yo pienso que como se trata del voto manual, definitivamente hay que dar el tiempo para que este proceso de escrutinio, que es de vital importancia, sea debidamente realizado. Nosotros no tenemos prisa, nosotros no tenemos prisa. Nosotros lo que queremos es que el 15 de marzo tengamos elecciones, que sean unas elecciones creíbles y que sean verificables. Es que las cosas se hagan bien. Y si se toma una hora más, media hora más, dos horas más, y se va a hacer bien, nosotros preferimos así. El presidente de la Junta también declaró que cualquier inconveniente que se presente con los resultados electorales sería resuelto con las actas físicas originales que deben estar firmadas por todos los miembros de los colegios electorales y también los representantes de los partidos políticos si desean hacerlo. Esta noche a las 10 en la emisión estelar tendremos más detalles de esta información. Regresamos al estudio. Wilkin, gracias por los detalles. Gracias.